Y la demanda de información se duplica cada dos años. Los mayores traga gigabytes son las redes sociales y los vídeos. Montones de vídeos. Actualmente se ven cuatro millones de vídeos de YouTube, cada minuto. Se consume una cantidad de datos enorme. Si a eso se le añaden los miles de millones de dólares en transferencias electrónicas que viajan entre empresas y bancos, tenemos un total de 3,4 petabytes de información que consumimos cada 60 segundos. Y para los que no saben lo que es, es un 1 con 15 ceros detrás. Toda esta información hay que guardarla en algún lugar, que llamamos la nube. Pero la información no viaja por el cielo. De hecho, se transporta bajo el mar. Al drenar todo el océano descubrimos la red de un millón de kilómetros que conecta la red informática mundial. Donde la información viaja a la velocidad de la luz por el fondo del mar, en estos cables que funcionan como arterias. Hablamos de la nube. Pero la realidad es que el 98% de Internet viaja por cables de fibra óptica bajo el océano. Una de las zonas más ajetreadas e importantes para Internet está aquí, bajo los mares de China, en el estrecho de Luzón, entre Taiwán y las Filipinas. Y como todos los cables bajo el mar, esta autopista de la información puede ser atacada. Desde el depredador más temido del océano que podría morder los cables, hasta enredos con animales aún más grandes. Esta grabación nos muestra lo que sucedió cuando una ballena jorobada se quedó atrapada en un cable de información desconectado en la costa de Noruega. Los bomberos consiguieron... ...durante miles de años en el fondo del lago superior. Drena los lagos. No sólo revela misterios ocultos. También abre una ventana al pasado. Más al sur, se encuentra uno de los elementos artificiales más espectaculares de los lagos. El enorme puente colgante que cubre los estrechos de Maquinó, entre el lago Hurón y el lago Michigan. Con más de 8 kilómetros, es el puente más largo del hemisferio occidental. Una vez al año, el día del trabajo, se permite que el público recorra a pie el magnífico puente para contemplar esta hazaña de la ingeniería. Los ojos del puente son lo bastante altos y anchos para permitir el paso de grandes barcos de carga. Miles de personas aprovechan la oportunidad de cruzarlo a pie, pero muy pocas o ninguna son conscientes de lo que yace bajo la superficie. Si drenamos los estrechos de Maquinó, ¿qué descubriremos? Lo que no ve la gente. Y fue un reto para los constructores del puente hace muchos años. Es un profundo canal que serpentea a través de los estrechos. Es una garganta de 40 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho que se encuentra bajo el centro del puente. Si recorremos el canal oculto, nos preguntamos cómo surgió. ¿Es la prueba de que los grandes lagos no fueron siempre como ahora? ¿Qué ocurrió hace muchos años para crear este extraordinario accidente? La respuesta puede estar en una expedición más al sur, en el lago Ourón. Una expedición que encontrará pruebas increíbles de cataratas sumergidas tan grandes como las cataratas del Niágara y Coneidas. Más revelaciones del pasado de los grandes lagos. Cuando drenamos las aguas de los estrechos de Maquino entre los lagos Ourón y Michigan, descubrimos pruebas de una garganta escondida bajo el gran puente. Cómo y cuándo se formó es un misterio que podemos resolver si nos aventuramos más al sur, al centro de la cuenca de los grandes lagos. La punta de la península de Bruce. Aquí está la ciudad de Tobermory, en Ontario. Es una región espectacular que encierra muchas pistas sobre la historia geológica de los grandes lagos. En lo alto de los acantilados que la rodean, hay marcas de un nivel de las aguas increíblemente elevado hace 10.000 años. Esas marcas de agua tan altas de la antigua costa son fáciles de ver. Pero lo que no se ve es lo que hay frente a la costa, escondido bajo la superficie del lago. La región de Tobermory es única porque el lecho del lago contiene muchos elementos que nos narran su historia. La historia de las subidas y bajadas de los niveles del agua. Al estudiar el lecho del lago de la región de Tobermory es posible averiguar gran parte de la historia de cómo se drenaron los grandes lagos. La idea de que los niveles del agua han fluctuado drásticamente ha cautivado a algunos de los mejores investigadores de los lagos. Abre una ventana al pasado y puede ofrecer pistas sobre el futuro. Aquí tenemos unos mapas preliminares del lecho del lago. Estamos buscando pruebas de que los lagos se drenaron por debajo de al menos 50 metros sobre cables que conectaban el sureste asiático con los Estados Unidos. Se cayó Internet. En cuestión de minutos se notó en los bolsillos de muchos. Sin cables submarinos no hay dinero. Los cajeros automáticos dejaron de funcionar. El mercado de valores se paró en seco. se bloquearon miles de millones de dólares en transacciones. Las empresas y los bancos se quedaron paralizados a ambos lados del Pacífico. En este caso en particular nunca había habido tantas roturas de cables al mismo tiempo como para tener un impacto tan devastador en el acceso a Internet de forma global. Tras trabajar contra reloj se redirigió la información a través de otras redes y al final se calmó el desorden. se tardó tres meses en reparar por completo los cables rotos. Este equipo de cableado y otros como ellos estarán ocupados durante decenas de años en el futuro mientras sube la demanda de la información con las economías emergentes asiáticas como motor. competir o colaborar comerciar o invadir estos instintos gemelos del ser humano siguen defendiendo los mares de China. Al drenar el océano de esta zona revelamos un pasado turbulento exponemos la verdad tras una misteriosa leyenda celebramos la maravilla que es la red informática mundial y lo que nos depare el futuro en la próxima revolución digital. es el paisaje de un planeta lejano o la superficie de la luna no estas imágenes son del fondo del mayor sistema de agua dulce del mundo los grandes lagos de norteamérica los científicos han cartografiado estos lagos majestuosos y ahora por primera vez combinaré sus datos con imágenes por ordenador para drenar los grandes lagos descubriremos un extraordinario mundo oculto mientras drenamos los grandes lagos acantilados de cientos de metros de altura donde pudo vivir el hombre primitivo valles fluviales perdidos y cataratas sumergidas un encuentro alienígena posiblemente catastrófico e incluso una visión única de nuestra propia historia jamás contemplada hasta ahora vaciar los grandes lagos los lagos más grandes del mundo se han llamado mares interiores océanos de agua dulce a lo largo de sus costas se pueden contemplar maravillas naturales y altísimos rascacielos artificiales es el hogar de 34 millones de personas que viven a orillas del agua pero nadie ha contemplado sus profundidades como haremos nosotros solo ahora podremos revelar sus secretos ocultos comenzamos la exploración en el lago superior el más grandioso el mayor y más profundo y el más misterioso a lo largo de la costa sur se encuentra el parque nacional de Pitred Rocks llamado así por los acantilados de colores que surgen del fondo pero el paisaje no es lo que hace importante este lugar lo que nunca se ha visto es lo que yace frente a la costa bajo el agua si drenamos el agua a tan solo 40 kilómetros de Pitred Rocks ¿qué encontraremos? por primera vez podemos revelar el paisaje oculto de la parte más honda de la cuenca de los grandes lagos nadie ha estado nunca a casi 400 metros de profundidad a la altura del edificio Empire State la luz no llega a tanta profundidad es un paisaje realmente alienígena la mayoría de la gente tiene la idea de que un lago es una especie de bañera pero yo creo que es un registro es un registro no solo de lo que está pasando ahora sino de lo que ocurría en el pasado es como una huella dactilar es un registro del pasado descifrado por Nigel Watras que ha estudiado exhaustivamente la zona son valles muy grandes y contrastan tanto con otras partes del lago que te hace pararte a pensar qué procesos desarrollaron ese tipo de topografía los procesos que formaron los valles de la parte más profunda del lago superior tuvieron lugar cuando el hielo cubría la tierra si hace 20.000 años hubiésemos mirado desde el espacio habríamos visto esto una gran placa de hielo que cubría la parte del mundo donde están los grandes lagos se cree que el hielo tenía más de un kilómetro y medio de espesor en algunos sitios mucha más altura que ciudades como Chicago o Toronto durante miles de años la capa de hielo ha ido presión hacia abajo y reformó la tierra perforó profundos agujeros cuando el hielo empezó a derretirse y se retiró las profundas depresiones se llenaron de agua fría de glaciar ¿el resultado? la formación de los grandes lagos de hoy pero regresemos a la actualidad ahora sólo se puede revelar la evidencia del efecto de los glaciares sobre el lecho del lago superior porque se ha estudiado en gran detalle la tecnología moderna nos proporciona la capacidad de ver a través del volumen de agua Nigel Watras y su equipo del observatorio Large Lakes de Duluth usan un sonar de barrido lateral y sondas náuticas para cartografiar zonas del lago superior como el sonido viaja con facilidad por el agua puede llegar hasta las zonas más sondas del lago superior para descubrir su forma y su tamaño con un detalle asombroso los datos recogidos por las sondas nos permiten recrear la parte más profunda del lago superior con gran realismo a 400 metros de profundidad por fin se puede apreciar cómo se formó el hielo jugó un papel pero principalmente actuó como tapón fue el agua que fluía por debajo lo que talló esos canales el agua talló sus enormes canales ocultos que recorren muchos kilómetros en la parte más honda del lago el gran peso del glaciar presurizó el agua del deshielo las partículas de roca y arena de las corrientes de alta presión labraron el lecho rocoso y dieron forma a profundos y anchos valles al retirar el agua del lecho del lago superior aparece otra anomalía nos hizo mucha ilusión ver anillos fue la primera vez que unos datos confirmaban la presencia de anillos en esta parte del lago los anillos son rasgos poco habituales el superior es el único lago en el que se han encontrado la forma más fácil de entenderlo es imaginarse que Paul Bunyan cogió una rosquilla y la aplastó contra el sedimento blando del fondo del lago aunque la rosquilla tendría que tener unos 200 o 300 metros de diámetro la impresión mediría unos 5 metros y el ancho del anillo sería de entre 10 y 30 metros así que es un accidente del lecho del lago de un tamaño considerable creemos que los anillos son resultado del agua que estuvo atrapada en sedimentos de grano muy fino liberados tal vez como resultado de una caída catastrófica del nivel del agua esos anillos surgidos por los niveles cambiantes del lago se han conservado durante miles de años en el fondo del lago superior drenar los lagos no solo revela misterios ocultos también abre una ventana al pasado más al sur se encuentra uno de los elementos artificiales más espectaculares de los lagos el enorme puente colgante que cubre los estrechos de Maquinó entre el lago Hurón y el lago Michigan con más de 8 kilómetros es el puente más largo del hemisferio occidental una vez al año el día del trabajo se permite que el público recorra a pie el magnífico puente para contemplar esta hazaña de la ingeniería los ojos del puente son lo bastante altos y anchos para permitir el paso de grandes barcos de carga miles de personas aprovechan la oportunidad de cruzarlo a pie pero muy pocas o ninguna son conscientes de lo que yace bajo la superficie si drenamos los estrechos de Maquinó ¿qué descubriremos? lo que no ve la gente y fue un reto para los constructores del puente hace muchos años es un profundo canal que serpentea a través de los estrechos es una garganta de 40 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho que se encuentra bajo el centro del puente mientras recorremos el canal oculto nos preguntamos ¿cómo surgió? ¿es la prueba de que los grandes lagos no fueron siempre como ahora? ¿qué ocurrió hace muchos años para crear este extraordinario accidente? la respuesta puede estar en una expedición más al sur en el lago Ourón una expedición que encontrará pruebas increíbles de cataratas sumergidas tan grandes como las cataratas del Niágara y con ellas más revelaciones del pasado de los grandes lagos cuando drenamos las aguas de los estrechos de Maquino entre los lagos Hurón y Michigan descubrimos pruebas de una garganta escondida bajo el gran puente cómo y cuándo se formó es un misterio que podemos resolver si nos aventuramos más al sur al centro de la cuenca de los grandes lagos la punta de la península de Bruce aquí está la ciudad de Todermore en Ontario es una región espectacular que encierra muchas pistas sobre la historia geológica de los grandes lagos en lo alto de los acantilados que la rodean hay marcas de un nivel de las aguas increíblemente elevado hace 10.000 años esas marcas de agua tan altas de la antigua costa son fáciles de ver pero lo que no se ve es lo que hay frente a la costa escondido bajo la superficie del lago la región de Todermore es única porque el lecho del lago contiene muchos elementos que nos narran su historia la historia de las subidas y bajadas de los niveles del agua al estudiar el lecho del lago de la región de Todermore es posible averiguar gran parte de la historia de cómo se drenaron los grandes lagos la idea de que los niveles del agua han fluctuado drásticamente ha cautivado a algunos de los mejores investigadores de los lagos abre una ventana al pasado y puede ofrecer pistas sobre el futuro aquí tenemos unos mapas preliminares del lecho del lago estamos buscando pruebas de que los lagos se drenaron por debajo de al menos 50 metros sobre el nivel actual nadie creía que el nivel del agua de los grandes lagos había bajado tanto pero hemos descubierto que empezó a pasar hace unos 10.000 años el clima era más árido y el nivel del agua bajó por la evaporación llegó a estar tan bajo que la bahía georgiana se convirtió en una cuenca aislada pero ha sido casi imposible encontrar pruebas de niveles inferiores del agua porque todos los restos han estado enterrados bajo miles de metros de agua durante los últimos seis milenios ahora la tecnología moderna nos ha proporcionado una especie de visor virtual el barco del servicio hidrográfico de Canadá está equipado con ecosondas para un geólogo lo más emocionante es poder ver algo en tres dimensiones podemos movernos alrededor mirar todos los lados del canal y ver cómo fluyó el agua desde lo alto de la escarpadura y luego podemos ver la piscina que se formó en el fondo usando estos nuevos datos ¿qué aspecto tendrá el fondo cuando drenemos el agua que rodea la península de Bruce? si hubiésemos estado aquí hace siete mil quinientos años el agua habría estado totalmente seco la escarpadura habría estado expuesta y habría un río fluyendo de norte a sur en realidad giraba al este en este punto y fluía hacia el este sobre esa escarpadura para formar la cascada de Danks Point otras cartografías revelan que frente a la península de Bruce había más canales fluviales y más cataratas algunas más grandes que las del Niágara hace ocho mil años esta es la prueba clave ahora sabemos que el clima afecta al nivel del lago por ejemplo un cambio de un metro en el nivel del lago afecta a la economía y podemos fijarnos en el pasado como clave para el futuro para que nos ayude a comprender lo que la madre naturaleza y la humanidad van a hacer con el nivel del lago y lo que podemos hacer en el futuro para adaptarnos los niveles del agua estuvieron muy bajos en todo el sistema de los grandes lagos los lagos están interconectados y lo que afecta a uno afecta a todos hace siete mil u ocho mil años cada lago habría sido una cuenca aislada con pocos o ningún río fluyendo entre ella la garganta bajo los ojos del puente de los estrechos de Maquinó se formó cuando el nivel del agua estaba mucho más bajo entonces era un estrecho río que unía los lagos Hurón y Michigan el bajo nivel del agua se mantuvo durante el tiempo necesario para cortar y tallar el lecho marino dejando tras de sí esta evidencia de un antiguo canal fluvial la geología de los grandes lagos es tan reciente que pudo producirse cuando el ser humano ya vivía en Norteamérica ¿hay pruebas de la presencia del hombre primitivo cuando el nivel del agua estaba tan bajo? la respuesta puede estar a 80 kilómetros al sudoeste de Toberman Mori en medio del lago Hurón otro elemento espectacular se eleva sobre el fondo cuando drenamos el segundo mayor de los grandes lagos la dorsal de Alpina Amberley que recorre todo el lago hace entre 7.000 y 8.000 años era tierra seca es una enorme cordillera de piedra caliza que resistió a la placa de hielo y ahora está en el fondo es una elevación escarpada de pura roca que en la cara norte se hunde a cientos de metros y este puente de tierra estaba expuesto en la época en la que los paleoamericanos ya vivían en el continente ¿pudieron vivir y cazar aquí? y después de tanto tiempo ¿puede haber algo bajo el agua que aún delate su presencia? desde un punto histórico es importante no solo por los yacimientos en sí sino porque representan una oportunidad que nunca tendríamos en tierra teniendo en cuenta que permanecen tal y como los dejaron los cazadores es como una Pompeya bajo el agua usando un ROV un vehículo teledirigido John O'Sey y su equipo de la Universidad de Michigan han buscado en el lecho del lago cualquier cosa que pudiera sugerir la presencia de humanos en la cordillera ahora hemos encontrado una serie de construcciones de piedra muy similares a las construcciones de los modernos cazadores de caribús del ártico canadiense gracias a la investigación de John podemos hacernos una imagen de la cima de la cordillera pero solo podemos contemplarla en su totalidad si drenamos el lago son senderos de caribú hay una técnica de caza que se basa en la costumbre de los animales de seguir los rasgos lineales del paisaje podrían ser las construcciones de piedra una estructura para ayudar a dirigir a los caribús a la zona donde los mataban hasta ahora John y su equipo se han limitado a la investigación con vehículos teledirigidos para poder obtener resultados y demostrar que hay yacimientos arqueológicos y objetos arqueológicos lo único que se puede hacer es desplegar buceadores entrenados arqueológicamente en el fondo para que realicen una búsqueda sistemática John cumple su deseo unos buceadores se sumergen en las aguas del lago Hurón para explorar el fondo ¿serán las primeras personas que pisan la cordillera de Alpina Amberley en 7000 años? cuando drenamos el lago Hurón la impresionante dorsal de Alpina Amberley se hierve en medio del lago hace entre 7000 y 8000 años esta elevada cordillera era tierra seca un equipo de arqueólogos cree que está descubriendo pruebas de que el hombre primitivo vivía y cazaba en estas montañas cuando se drena el agua aparecen formaciones de rocas que parecen construidas por el hombre para cazar caribus se espera que una nueva expedición arroje más luz es el primer día que vamos a realizar una inmersión para investigar una de esas sentas de caribus es muy emocionante porque todo lo que veamos en la inmersión será una auténtica novedad la verdad es que el santo brial sería encontrar el mínimo resto de filo el pedazo más humilde de pedernal que confirme que fue un asentamiento humano a 80 kilómetros de la costa del lago hurón los buceadores se sumergen por primera vez en esta parte de la cordillera pueden ser los primeros humanos que la pisan en más de 7000 años los buceadores empiezan a documentar y estudiar este paisaje subacuático único cualquier puñado que removamos puede contener material cada paso está cuajado de potencial y mientras lo observo en la pantalla puedo decir vale quiero ver eso los buceadores disponen de 45 minutos para permanecer en el fondo y recabar el mayor número de pruebas posibles ahí para la cesta la expedición resulta fructífera hay muestras incontables que el equipo puede analizar y estudiar una pequeña piedra con el borde afilado ofrece grandes esperanzas parece un bulbo lo normal es que una hoja de este tamaño sea una lasca de una hoja de doble filo una hoja del terciario se produjo al modificar el filo al afilarlo cuando volvieron a afilar una herramienta o la modificaron y por eso es tan pequeña recuerden que dije que me bastaba la pieza más modesta y esta es una pieza modesta y pequeña pero no sirve puede que hagan falta expediciones y exploraciones más detalladas sobre la superficie de la cordillera para confirmar la verdad sobre la presencia del ser humano pero el lecho del lago está revelando secretos a medida que drenamos los lagos surgen pruebas de un nivel de agua extremadamente bajo hace miles de años más al sur el agua del lago aurón fluye hacia el menor de los lagos el lago Eiri en la costa norte se encuentra una maravilla geológica una formación de tierra que se extiende unos 40 kilómetros hacia el centro del lago está hecha totalmente de arena es un producto del hielo de los glaciares que trituró el lecho rocoso este accidente geográfico se llama Long Point en el sistema de los grandes lagos Long Point es algo casi único el proceso que lo formó no es único lo que es único es el tamaño y la escala a la que se produjo ¿qué ocurrió? explicado brevemente esta colosal superficie de arena sigue creciendo sobre el lago Eiri a un ritmo geológico vertiginoso hace unos 5.000 años estaríamos encima del agua porque Long Point no existía Long Point se formó en la cuenca más profunda del lago Eiri a unos 65 kilómetros de hondo así que ha hecho falta una cantidad tremenda de arena para que emergiera de la superficie Troy Holcomb dirigió el equipo que creó el primer mapa barimétrico detallado de la profundidad del lago Eiri cuando trabajaba en la NOA la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica son los datos que hemos usado para drenar el lago al bajar el nivel del agua vemos que surgen dos enormes bancos de arena la escarpadora de Long Point y la cordillera de Clear Creek ocultos a la vista hasta ahora ambas dos fales de arena casi forman un puente sobre el lago a sólo 20 kilómetros al este del Long Point están estos acantilados de arena formados por el receso del agua tras el deshielo estos acantilados alimentan a Long Point y probablemente ayudaron a formar las antiguas cordilleras en un proceso de redistribución de la arena que lleva activo desde que se retiraron los glaciares hasta ahora hoy los procesos geológicos siguen en marcha removiendo la arena mientras estamos aquí esta zona se está erosionando muy de prisa pueden verse barro y arena en el agua el viento viene del sudeste así que la corriente que arrastra la arena va hacia el este y al final llega hasta el extremo de Long Point se aprecia la dinámica de sedimentación que está teniendo lugar está ocurriendo ahora y además muy deprisa pudo producirse el cambio más drástico de todos y probablemente el hito más espectacular de todo el sistema de los grandes lagos las cataratas las cataratas del Niágara en un solo minuto caen casi 135 millones de litros de agua sobre la turbulenta garganta del Niágara toda el agua de la cuenca de los grandes lagos recorre este estrecho pasillo la potencia y la fuerza del agua recortan constantemente la garganta desde la retirada de los glaciares las cataratas se han movido corriente arriba unos 11 kilómetros y medio desde el lago Ontario hacia el lago a medida que la constante corriente de agua erosionaba recortaba y formaba la garganta pero en la época en la que Londres tal vez caminó por la cordillera de Alpina y había cataratas en Tubermuri el rugido del Niágara inmudeció si drenásemos el Niágara y lo dejásemos como estaba hace entre 5.000 y 10.000 años esto es lo que veríamos el caudaloso río Niágara se convierte en un arroyo y durante un periodo de miles de años las cataratas se secan todos los lagos superiores forman cuencas separadas y apenas fluye agua entre el I y el Ontario el poderoso Niágara no era tan poderoso corriente abajo desde las cataratas está el lago Ontario al drenar este lago descubrimos inquietantes pistas sobre su turbulento pasado y su incierto futuro hace 5.000 años el agua empezó a subir en todos los grandes lagos una masa de aire cálido tropical se estableció en la cuenca de los grandes lagos y las precipitaciones llenaron los lagos hasta que alcanzaron su nivel actual el Niágara empezó a fluir Long Point empezó a formarse y en el lecho del fondo del lago Ontario pasó algo inusual Toronto es la mayor ciudad canadiense a orillas de los grandes lagos dos millones y medio de personas viven y trabajan junto a la costa del lago Ontario es una ciudad famosa por su estabilidad geológica pero no lejos de sus altos rascacielos está ocurriendo algo en el lecho del lago se han hallado largas cordilleras llenas de grietas que surcan el fondo del lago lo que ocurre es que Norteamérica está bajo presión parece que la zona del nordeste de Groenlandia está haciendo presión hacia el sudoeste y la zona de California hacia el nordeste así que la región de los grandes lagos está bajo presión y cuando se produce presión la tierra se levanta estas cordilleras tienen un nombre sencillo levantamientos los levantamientos demuestran que se están produciendo terremotos en la zona y que seguirán ocurriendo no solemos asociar la región de los grandes lagos con terremotos pero el lecho del lago muestra señales de que la actividad sísmica puede ser más frecuente de lo que creemos hasta que dispusimos de ecosondas no hemos podido comprender claramente esta red de grietas y fracturas que han formado cordilleras en el lecho rocoso estas cordilleras alargadas son levantamientos tectónicos son fracturas de compresión de la roca como este trozo de papel la piedra caliza está comprimida si empiezas a empujar desde cualquier dirección se dobla por la mitad y así se forman los levantamientos lo que nos indica es que el lago no es tan geológicamente estable como creíamos basándonos en esos datos detallados drenaremos el lago ontario cerca de la bahía de toronto y veremos en persona lo que hay en el fondo del lago el número de levantamientos interconectados es abrumador miden entre 1 y 3 metros de alto entre 5 y 10 metros de ancho y pueden recorrer muchos kilómetros a lo largo del fondo del lago nadie sabe con seguridad que antigüedad tienen pero con esta prueba de actividad sísmica que encierra el futuro para esta parte de los grandes lagos el sur de ontario tiene un historial de terremotos de muy poca amplitud hay muchos pero muy pequeños ¿habrá grandes terremotos en el futuro que debamos tener en cuenta? creemos que no pero hay que investigar para asegurarnos de construir estructuras lo bastante fuertes para resistir el peor terremoto previsto o la fuerza más potente ejercida sobre esas estructuras drenar el lago ontario no solo revela el posible futuro también nos da una visión de su turbulento pasado en el extremo este del lago cerca de la salida del río San Lorenzo hay una formación extraña y misteriosa justo debajo de la superficie es el bajío de Charity a unos 20 kilómetros de la costa justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos es una cordillera poco profunda con un faro que ayuda a desviar a los barcos de sus peligrosos bajíos varios recientes estudios revelan una anomalía circular pero su origen es un misterio hoy van a examinar en detalle por primera vez el bajío de Charity con ecosondas mientras el barco recoge el bajío el elemento comienza a cobrar forma surge una imagen parecida a un cráter pero ¿qué hace un cráter en los grandes lagos? Troy Holcomb de la Universidad A.M.M. de Texas lleva años interesado en esta formación y ahora quiere resolver el misterio del bajío de Charity según lo que hemos visto el bajío de Charity es una formación muy antigua que ha sido reexcavada por la erosión glaciar aún parece posible que sea un cráter de impacto de un impacto extraterrestre pero todavía no se ha confirmado sí es impresionante te das cuenta del tamaño que tiene el cráter de Baringer parece congelado en el tiempo con el mismo aspecto que hace 50.000 años cuando un meteorito que viajaba a 40.000 kilómetros por hora se estrenó contra la tierra ¿alguna vez fue así el bajío de Charity? creo que es importante compararlo con el bajío de Charity porque ambos cráteres se formaron con rocas sedimentarias estratificadas y ambos son del mismo tamaño en el bajío de Charity vemos dorsales que parecen los bordes expuestos de lechos rocosos en la cima de la cordillera iguales que los de aquí solo que en el caso del bajío de Charity están erosionados ambos cráteres son casi redondos y tienen un borde continuo los dos migren unos 1200 metros de diámetro es un rasgo importante porque significa que ambos son cráteres si el bajío de Charity es realmente un cráter de impacto significa que ambos cráteres pudieron sufrir la caída de un proyectil del mismo tamaño y con la misma explosión como en el cráter de Baringer un meteorito de 50 metros de diámetro puede caer en pleno campo primigenio de Ontario y una explosión de entre 10 y 20 megatones creó el bajío de Charity cuando drenamos el bajío de Charity apreciamos las similitudes pero ha sufrido al menos 4 glaciaciones y lleva miles de años bajo el agua es una sombra de lo que fue pero es posible que si hace millones de años estuviésemos al borde del bajío de Charity tuviera este aspecto la caída de meteoritos no fue el único acontecimiento dramático de la zona de los grandes lagos estos mares interiores se ven azotados por violentas tormentas que mandan a pique a los barcos a medida que seguimos drenando los lagos revelamos las pruebas más dramáticas de la ferocidad de la naturaleza al drenar los grandes lagos se revela parte de nuestra historia diseminada por el fondo naufragios hay unos 6.000 esparcidos por los 5 grandes lagos reliquias de madera y metal ocultas bajo la superficie del agua que ahora podemos apreciar en toda su gloria algunos permanecen majestuosos y erguidos otros retorcidos y destrozados los naufragios constituyen uno de los mayores espectáculos cuando se drenan los grandes lagos la gran cantidad de naufragios en los grandes lagos denota el volumen de navegación que había durante unos 200 años la navegación fue muy intensa en los grandes lagos a finales del siglo XVIII en el siglo XIX y a principios del siglo XX cuando era la ruta por barco más transitada del mundo Rush Green trabaja en el Santuario Marino Nacional de la NOA en Thunder Bay en la costa del lago Huron aquí como en muchas otras zonas de los grandes lagos hay muchos precios diseminados por el fondo lago no es el término correcto es el mayor sistema de agua dulce de la tierra es enorme pero eran un lugar traicionero si ibas en una galera de 40 metros en la década de 1870 en noviembre bajo la lluvia intensa con hielo formándose en las jarcias era un lugar peligroso para el transporte por barco había incendios tormentas niebla bajios errores humanos no había radar ni GPS en Thunder Bay había muchas colisiones todas esas cosas contribuían el volumen de tráfico y los peligros han hecho que hoy tengamos tantos naufragios en el sector nordeste del lago Michigan el canal de Manitú es una zona espectacular en la superficie los acantilados de arena del parque nacional de Sleeping Bear Dunes se alzan sobre el canal que antaño fue una importante ruta comercial pero bajo el agua las cosas están cambiando rápidamente por el ataque de los mejillones unos buceadores se preparan para explorar un naufragio frente a la costa de la isla de South Manitú el pecio se llama Tres Hermanos y es famoso porque estuvo enterrado bajo la arena durante la mayor parte del siglo pasado hasta hace una década cuando los movimientos de arena volvieron a mostrárselo al mundo por desgracia ahora el barco es un ejemplo del impactante efecto de los mejillones un tipo de alga conocida como Cladófora está creciendo a un ritmo vertiginoso los mejillones están aclarando las aguas y la luz del sol penetra mayor profundidad causando un crecimiento explosivo de las algas esta cladófora está muriendo y formando una gran masa en descomposición cerca del pecio las algas muertas liberan una toxina letal para los peces y las aves en el canal de Manitú se está produciendo una debacle ecológica parece que hay una capa espesa de conchas de mejillones alrededor del exterior del casco y aquí hay cladáforas muertas pudriéndose además hay muchísimas creo que hay cladáforas totalmente muertas en el fondo el volumen es muy grande y vemos como se han abierto paso alrededor del casco han llegado hasta allí por la fuerza de las olas pero ya se ven peces y acaban de morir lo que significa que está activa que se está pudriendo y está produciendo la toxina del botulismo me pregunto dónde más estará ocurriendo que yo sepa no está pasando en más lugares en los grandes lagos pero si está pasando aquí tiene que estar pasando en más sitios por el parque nacional de sleeping de adeons y el programa de estudios del agua de los grandes lagos de la universidad de northwestern michigan está usando ecosondas para entender mejor este problema ecológico que afecta a esta parte del lago michigan en esta zona de profundos acantilados y lugares donde la batimetría cambia con rapidez esperamos encontrar depresiones cercanas a la costa donde sospechamos que se acumulan las algas estamos moviendo el sistema por encima de lo que llamamos el cementerio de cladáforas el cementerio de cladáforas es el nombre de la zona que rodea el naufragio de los tres hermanos esperan que la ecosonda les dé pistas sobre lo que está sucediendo aparece algo en el agua de esa zona sí creo que eso funcionará tras varias pasadas la sonda muestra con claridad la profunda depresión que causa este problema medioambiental el naufragio está en medio de la depresión de arena y debido a ese rasgo geológico las algas quedan atrapadas y se pudren en esta zona hemos drenado el canal de Manitú pero ¿cuántas zonas como esta habrá en el resto del lago Michigan y los grandes lagos? ¿será la primera fase del final de los grandes lagos tal y como los conocemos? creo que nuestros lagos no están condenados llevamos aquí miles de años y seguiremos aquí miles de años más nuestro ecosistema está sufriendo un grave cambio los cambios ocurridos en los últimos 20 o 30 años han sido dramáticos los lagos son bastante fuertes pero ¿cómo será el nuevo ecosistema? ¿cómo evolucionará? ¿y cómo interactuará? lo haremos con él hay muchas historias legendarias sobre los grandes lagos pero ninguna tan cautivadora como la más icónica de ellas la del hundimiento del Edmund Fitzgerald al drenar los grandes lagos hemos descubierto pruebas dramáticas de un pasado rico y variado tanto natural como artificial y maravillas geológicas ocultas a la vista de todos estos mares interiores eran la vía de entrada en el continente y el rastro de naufragios demuestra que eran los lagos los que mandaban sobre todo en el mayor de ellos el lago superior sus aguas son las más profundas y sus tormentas las más violentas siguen siendo un reto hasta para los barcos más modernos en la costa sur está Whitefish Point conocido como el cementerio de barcos un naufragio en particular a 27 kilómetros de la costa ha adquirido estatus de leyenda no cabe duda de que el naufragio más icónico de los 6.000 que se han producido en los grandes lagos fue la pérdida del Edmund Fitzgerald en 1975 el Edmund Fitzgerald es el mayor barco hundido en los grandes lagos y al drenar el agua del lago superior podemos ver ese magnífico barco como nunca se había visto la tormenta que se cobró el Edmund Fitzgerald fue la peor en tres décadas se hundió a una profundidad de 163 metros sin pedir ayuda y se llevó al fondo a 29 hombres que todavía siguen dentro del barco Tom Farnquist conoce demasiado bien el precio de Edmund Fitzgerald ha dirigido tres expediciones a la tumba subacuática y es uno de los pocos que ha visto el barco en persona la exploración del Edmund Fitzgerald reveló que el barco está gravemente dañado se partió por la mitad y la sección de proa que debe medir unos 60 metros todavía sigue en pie casi recta sobre la quilla la proa se torció y cayó boca abajo de acuerdo con los datos del radar del barrido lateral estas imágenes muestran como yace el Edmund Fitzgerald sobre el lecho del lago a 163 metros de hondo las imágenes denotan la intensidad de la tormenta y la velocidad a la que se hundió si drenásemos el lago superior se apreciarían los daños causados en el fondo por el impacto del barco el resto del fondo parece un paisaje lunar es bastante liso con agujeros aquí y allá pero cuando te acercas al Edmund Fitzgerald parece que ha labrado un surco en la nieve el barco empujó la arcilla a ambos lados y abrió literalmente un surco al hundirse los expertos marítimos y los ingenieros navales creen que el barco se hundió a unos 56 kilómetros por hora y a unos 8 metros bajo la arcilla chocó con el lecho rocoso y empezó a partirse es una montaña de acero que está en muy buen estado por algunos sitios conserva la pintura es muy visible y aún se puede leer el nombre así que de momento está muy bien conservado en las aguas frías y profundas del lago superior he visto muchos naufragios a lo largo de dos décadas pero ninguno me ha conmovido tanto como el del Edmund Fitzgerald que se llevó 29 marineros y ocurrió en nuestra época sigue siendo el naufragio más misterioso de los grandes lagos intertérrito y silencioso el Edmund Fitzgerald hechizará el lago superior en las décadas venideras como recordatorio del poderío y la majestuosidad del mayor sistema de agua dulce de la tierra un sistema cuyo mundo subacuático secreto ha sido revelado por primera vez al drenar los grandes lagos intertérrimente de la tierra que se puede leer el ángel de la tierra y suena en lasาñas y suena que se puede leer el ángel Gracias por ver el video.